¿Qué pasa con la marina? ¿Qué pasa con la marina? Enrique García, ¿qué hospital fue trasladado? ¿Qué les han dicho? Pues está grave, sigue muy grave, sin embargo lo tienen estabilizado. Estamos esperando a que el cerebro continúe con la inflamación. Son dos tiros los que están adentro de la cabeza, no uno como se suponía al principio. Entonces, pues básicamente son pocas las estancas, pero no las perdemos. ¿Qué ha pasado con el asunto de los pescadores que estaban junto con este pescador herido? Ya se presentaron a declarar, has tenido contacto con ellos. La marina sostiene que intentaron desarmar a los elementos de la marina y de ahí viene esta confrontación. De todos lados hay versiones encontradas, incluso el video con ellos en el portal de Sea Shepherd, donde se mira claramente cómo está editado, cómo lo cortan. Por lo tanto, no se mira en un momento que haya una confrontación entre marinos, excepto el contranazo que dan los dos vehículos. Sin embargo, las personas protestables firman y afirman que a este momento ya habían sido balancados. Entonces, pues básicamente queda únicamente, como lo dijimos, que se vaya por el lado judicial, que se valga la investigación y en base a esto resulten responsables. Bueno, pues seguimos, seguimos atentos a la información. Muchas gracias. Bueno, pues sin mayores novedades respecto del jueves. Del jueves, ¿no? Los pescadores. Mira, aquí el asunto es, hemos estado dándoles seguimiento y platicando con ellos el fin de semana, y nos dicen que mientras no lleguen a un acuerdo con el gobierno federal, pues ellos van a seguir saliendo al mar, a tirar sus redes, y desgraciadamente en este momento son pescadores ilegales, pescadores furtivos. No piden al gobierno que se sienten a dialogar para ver de qué manera pueden caer en la legalidad y romper este círculo vicioso. Bueno, y sigue grave el pescador. Sigue grave el pescador. Bueno, pescadores furtivos, ¿qué término es ese? ¿Qué término? Además, ellos llevan realizando la pesca durante años, es de generación en generación. Bueno, efectivamente, la toaba está resguardada, está protegida. Sin embargo, ellos alegan que lo han venido haciendo durante años, la extracción de esta especie marina. Por eso piden que lleguen a un acuerdo con el gobierno federal. Ahorita hay una veda, no se pueden tirar las redes. Sin embargo, lo están haciendo todas las mañanas. Ahorita hay pescadores en esta zona del Alto Gorkul de California. Gracias, gracias, Miriam. Ahorita hay pescadores en esta zona del Alto Gorkul.